Buenas tardes, yo no quiero empezar este día sin de verdad felicitaros a todos por la organización de estas jornadas. He llegado a las 12 y la verdad que me está sorprendiendo muchísimo y está siendo una auténtica maravilla. Y sobre todo felicitaros a los organizadores por esta travesía que lleváis, que sé que son muchos años. Y cada vez de verdad que se ven unos frutos más elaborados y digo, de verdad, la palabra no me sale otra, pero más bellos. Y también agradecer muchísimo tanto a María como a Carmen Álvarez vuestra presentación, porque a mí me ha dado muchísimas claves. Y lo que pasa es que os estaba oyendo y digo, ¿y ahora yo qué cuento? Porque María lo ha contado más desde la psicología y Carmen desde la teología. Y la verdad que han dado claves muy esclarecedoras del gran tema que es el perdón. Entonces yo lo que me he propuesto es, como yo no soy experta en el perdón, yo lo que os voy a contar un poco es lo que en mi profesión veo. Todo el trabajo que estamos haciendo en nuestra escuela, que trabajamos este tema de la psicoética en el que intentamos que confluya todo lo que es los saberes desde la psicología y desde la ética, fundamentado realmente en una buena antropología, una antropología cristiana. Y sobre todo esto con el objetivo de verdad que cada uno donde estéis os dé claves. Entonces yo, con que vayamos entiéndonos las claves del amor y cómo nuestra vida esto puede repercutir, yo ya me doy por satisfecha, ¿no? Entonces voy a empezar la breve introducción de hoy con una anécdota que me pasó ayer. Y os voy a empezar a contarla y al final os contaré cómo se desenvolvió todo. Veo un rostro conocido que me alegra mucho, sí. Sí. Entonces, bueno, ya yo por la noche tuve guardia, o sea, hoy me debéis doble de por estar aquí. Y esta mañana he venido, yo hago guardias en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona de psiquiatría infantil. Os podéis imaginar que las guardias de psiquiatría infantil, yo todavía cada vez que acabo una guardia, acabo descolocada. Pero no por el perdón, ojalá fuera por eso, ¿no? Sino por ver de verdad cuánto dolor hay, cuánto dolor humano, cuánto dolor hay, cuánto mal nos hacemos, ¿no? Bueno, pues yo ayer estaba en la guardia y me llamaron porque hay un centro, no sé si hablo que son los centros de acogida que están estos chicos que no tienen familia. Bueno, pues hay un chico que yo conozco hace muchos años que me dijeron que la estaba liando, que la estaba liando, que la estaba liando y a ver si podía venir. Yo lo conozco desde hace cuatro años cuando vivía con su familia, luego pasó a un centro y bueno, lo sigo viendo. Y es una pieza. Y digo, mira, pues sí, que venga esta tarde, ¿vale? Y digo, y a ver este, ¿cómo lo hacemos un poco reaccionar? Porque conozco su historia y lo que... Bueno, pues llegó este Jordi, ¿vale? Y llega y tiene 13 años este chico. Y le digo, Jordi, me voy a desperdí de ti. Y dice, ¿por qué, Mar? Y dice, porque el domingo cumples 14 años. Y a la próxima que la lies tanto como la estás liando, ya no vendrás al hospital. Te van a llevar a fiscalía de menores. Porque estás haciendo delitos. Bueno, empieza a disculpar. No sé qué, no sé cuántos, tú sabes. Y se pone muchas justificaciones. Tú sabes, mi madre, el tutor, el monitor, no me entiendes. Mira la historia. Y le digo, qué pesado. Digo, eres un plasta, ¿eh? Digo, se acabó. ¿Se acabó? Coge tus cosas. ¿Dónde vamos? Digo, vamos a la octava. ¿Qué hay en la octava? Digo, ya verás. Coge tus cosas y cállate. Entonces, llega, sale del box y se pone a caminar. Bueno, ¿sabes cómo caminan estos? Que se ponen a caminar de esta forma como de un rapero. Digo, ¿pero qué haces? ¿Por qué caminas así, con un pavo real? Y me dice, por si me vacilan. Digo, ¿tú sabes dónde estás? Estás en un hospital. Pero, ¿quién te va a vacilar? Estaba tan a la defendida, tan a la defensiva, que solo entendía que los demás le agredían. Bueno, yo solo digo que la octava es la planta de oncología. Me lo cogí y digo, ya la te callas. Te callas durante diez minutos. Y observa. Y cállate. Se cayó. Se cayó. Y observó. Y bajamos. Y estuvo diez minutos en silencio. Y luego os cuento cómo acabó. No acabó como las películas, ¿eh? Volvió a las andadas. Pero os voy a contar luego un matiz, ¿no? ¿Y por qué os digo todo esto? Porque me va a servir mucho de ejemplo de lo que os quiero hoy transmitir. Y es que simplemente creo que realmente esto del perdón, como muy bien ha explicado el manifiesto, sí que es un viaje, es una travesía. Es todo un proceso muy duro. Muy duro en el que yo hoy quería compartir con vosotros los momentos claves y también los atajos que podemos tomar, ¿no? Que es entonces cuando aparece lo que decía muy bien María Prieto, ¿no? El falso perdón, que ya no es perdón, son atajos, ¿no? Como la culpa no siempre es verdadera culpa, son culpas neuróticas que no... Bueno, tenemos nuestras trampas el ser humano y esto es lo que trabajamos mucho en la escuela, ¿no? De sacar estas trampas que nuestra psicología nos engaña, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con una pregunta. Y esta es una pregunta que le hago siempre a todos los alumnos. Aquí tengo a uno que estoy muy orgullosa. Joaquín. ¿Vale? Es que es una pregunta que siempre les hago cuando hacemos psicología del desarrollo, ¿no? Y tema de trauma y violencia. Digo, ¿por qué un niño pequeño, cuando le hacen daño, cuando los papás no le quieren, no están atentos, no son sensibles a sus necesidades, o al revés, nosotros luego cuando nos hacemos mayores y hacemos daño, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Si tal y como nos dicen en psicología o toda la teoría evolucionista, nuestro fin es adaptarnos a la sociedad en la que vivimos, no tendríamos por qué sufrir si no recibimos el amor que esperamos, simplemente te adaptarías. Naces en una familia que te acoge mucho, pues te adaptas y a lo mejor, pues bueno, vas desarrollando mejores capacidades y más sensible al otro. Naces en una que no, pues te adaptas a esta falta de amor, pero ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué? Bueno, pues aquí yo creo que el manifiesto que habéis redactado, que quiero felicitaros, porque me ha parecido un trabajo extraordinario para el ámbito en el que se ha hecho, de verdad, yo creo que a veces sobrevaloramos demasiado la ciencia. Y lo digo aquí a los estudiantes que estáis, que parece que todo, si la ciencia no lo demuestra, no sea real. Y a veces uno tiene que bajar y analizar su experiencia también, que nos revela la verdad del corazón. Y ponerla en común con gente preparada, ¿no? Es en la universidad muchas veces lo que intentamos hacer, ¿no? Y yo creo que este es un trabajo hecho a partir de la experiencia, pasada por una reflexión profunda, que acaba, como muy bien ha dicho María, ¿no? Al final, desvelando cosas que los científicos han tenido que gastar. No sé cuántos millones en becas, no sé cuántos congresos de no sé qué, no sé qué por aquí, para allá, no sé qué. Y al final, si nos detuviéramos más a escuchar lo que llevamos en el corazón, podríamos llegar quizá a estas verdades, ¿no? Que tanto luego nos orienta. Pero bueno, el manifiesto empieza así. Estamos llamados a amar y ser amados. Es el punto número uno. Somos seres relacionales y la ruptura de este vínculo desvirtúa nuestra naturaleza. Me ha parecido formidable. Esta es la clave. Cuando nos hacen daño, cuando hacemos daño, estamos rompiendo un vínculo, que lo ha explicado también Carmen, ¿no? Rompemos un vínculo, ya no sólo entre las personas, sino incluso algo más profundo. Rompemos un vínculo primordial del ser humano con lo divino. Con Dios se rompe. O sea, aparece lo que nosotros llamamos, en Fernando Rielo, en esta psicoética, aparece lo que se llama la consciencia de separación. Que también lo ha explicado muy bien Carmen, ¿no? Uno se va dando cuenta que se distancia del otro. Ahora estoy hablando de experiencias habituales. No un niño en el desarrollo, que esto ya es otra historia, ¿vale? Porque lo que pasa a los niños en el desarrollo, cuando no tienen los cuidados básicos, las malas experiencias y faltas de acogida van tiñendo, de alguna forma, o cubriendo mucho, esta experiencia de vínculo primordial. Y rescatarlo, pues, incluso a veces hay que hacer un trabajo hasta profesional, ¿no? Pero esto es otro tema. Yo voy a cuando nos hacemos daño, y hacemos daño, porque también hacemos daño, os recuerdo, no sólo nos hacen daño, sino nosotros también hacemos mucho daño. Porque a veces, cuando uno habla del perdón, siempre se sitúa en la víctima. No sé, todos lo hacemos, yo lo hago. Yo soy a mí y soy todo, y digo, pobre de mí, pobre de mí. No, es la tendencia, ¿no? Bueno, también cuando hacemos daño, aparece esta conciencia de separación, ¿vale? Que nos da, o sea, nos lanza señales de alguna forma de que se ha perdido un vínculo entre las personas. Algo se ha dañado, ¿no? Algo va mal. Y entonces, muchas veces, viene lo que es la culpa. La culpa, que ahora en psicología, pues, es una palabra un poco tabú, lo que sea, pero la culpa ontológica, de que yo algo he hecho daño, o me han hecho daño, y estoy de alguna forma odiando mucho, y aparece una culpa, ¿no? El síndrome de la culpa, que tanto se ha descrito, a todos los ámbitos, que habría que distinguirlo luego de la culpa neurótica, que es patológica, que no sé cuántos, pero hay una culpa real y necesaria para todo este camino de restablecimiento y de perdón. ¿Vale? Esto ha sido descrito por muchos autores. Y lo que es muy importante es que es necesario no huir de esta culpa que nos aparece, sino que hay que aprender a discernirla, valorarla y asumirla. Y aquí viene todo el trabajo este de discernimiento personal. ¿Por qué me siento así? Y por eso es tan necesario el acompañamiento. Este camino uno solo no lo puede hacer. Nosotros, Fernando Rielo, nuestro fundador, nos dice mucho que hay que entrar en la conciencia acompañado, porque uno se arma unos líos, se entra solo, es muy fácil enmarañarse todavía más, ¿no? Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Bueno, aquí está, ¿no? Se daña un vínculo primordial y aparece esta herida. Bueno, estamos en un momento cultural que no es fácil. No es fácil realmente pues entrar en esta herida, entrar en esta vivencia y de alguna forma hacer un discernimiento. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy fuerte que además lo dice también el manifiesto, me gusta mucho, que dice la cultura del anonimato nos incita a creer que nuestros actos no tienen repercusión y que se disuelven en la multitud. Por lo tanto, tendemos a aislarnos, a no establecer diálogos, compromisos o lazos con los demás. Esto nos impide descubrir quiénes somos verdaderamente y manifestarnos con todo nuestro verdadero valor, la capacidad de amar y ser amados. Bueno, en esta sociedad hay una tendencia, no vamos a entrar tampoco en exceso, pero voy a poner dos muy notorias. Una que es que hace que cualquier manifestación de dolor se vea como una debilidad, una pérdida de tiempo, una fragilidad, llámale como quieras, que nos anima mucho a levantar muros a nuestro alrededor para no mostrar esta tristeza. Pero estos muros que levantamos también impiden entrar muchas veces el perdón, la alegría profunda. Esto es una tendencia. Y la otra, también muy notoria, es lo contrario. Es que se anima de cualquier manera a airear el dolor, exhibirlo y hacer de esto casi un producto de consumo. De ahí, me hace falta que os diga todos los programas, que la gente cuenta sus penas, sus miserias. En el Facebook de repente se abre ahí el corazón de par en par cuando te está escuchando. Toda la humanidad, da igual, ahí lanzo yo mis penas. Todo esto deja al ser humano muy alentemperie y mucho más frágil. Entonces, esto es verdad que estamos en un entorno cultural que vamos a decir que no lo facilita. Por ejemplo, os pongo aquí varios spots publicitarios, que llaman siempre a esta necesidad de estar feliz, de estar contento, de no preocuparte. Aquí es casi para otra charla. Incluso a veces la psicología positiva, si no se entiende bien, puede parecer que fuerza un poco a esto. No es así, pero mal entendida puede parecer que fuerza. A esta casi es una idolatría del bienestar. Bueno, ahora bien, vamos a ver la estructura de la culpa, la antropología. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona hace daño y empieza esta conciencia de separación, aparecen tres, bueno, aparecen, son como tres fases o tres realidades que son muy necesarias, muy necesarias para llegar a este perdón. Y hay que entender bien lo que significa cada una de estas fases. Y ahora lo conectaré con una cosa que ha dicho Juan Manuel Cotelo esta mañana, muy interesante, ¿no? Va a haber tres fases. Uno es el remordimiento, ¿vale? Que todos sabemos lo que es. Es esta inquietud y desasosiego, porque sé dentro de mí que he hecho algo que no debería. Y me produce mucho malestar esta conciencia, me he separado, ¿no? Carmen, la verdad que me ha parecido tan gráfico como lo has explicado, es que saco a alguien de mi corazón. Todos lo hacemos. O sea, algo me pasa, me produce un dolor, o yo hago daño y me lo saco del corazón, ¿no? Y por mucho que uno quiera, este desasosiego está ahí, este remordimiento, ¿no? Luego aparece el pesar, que es la tristeza, el dolor. ¿Vale? Esto puede durar a veces años, ¿no? Y por último, es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Que es un estado positivo de reconocimiento y aceptación de lo que ha pasado y produce como resultado un cambio en la persona. Cuando la culpa de alguna forma se orienta bien en todo este proceso, puede ser realmente facilitar un crecimiento de la persona. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Que es que esto se degrada, no se da como tal. Entonces, os voy a mostrar algunas de las manifestaciones. Esto, como ha dicho también María, también podría dar para hablar todo un congreso de estos temas. Y hay muchos problemas de salud mental, digamos, como tapados detrás de esto. Que es de este proceso que no se vive bien y uno se queda atrapado en el resentimiento, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. En el manifiesto, muy bonito también, en el número 6, dice lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa, no? Cuando no se atraviesa bien todo este proceso de perdón, que, bueno, tiene estas fases, no lo interpretéis siempre como lineal. La vida del ser humano no es lineal. Pero sí que de alguna forma se tienen que ir dando estos procesos, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que por diversas razones, que aquí lo dice entre ollas, entre otras, siempre potenciado por este orgullo. A nadie nos gusta sentirnos heridos. Nadie. Es una sensación, es una experiencia muy dolorosa. Lo ha explicado muy bien Juan Manuel Cotelo, ¿no? Cuando él tenía que pedir perdón, ¿no? Que todavía nos tiemblan las piernas. O al revés, sentirnos heridos por alguien que ha hecho algo. Te tiemblan las piernas hasta el tuétano. Tiemblas hasta el pelo. O sea, es decir, ¿por qué? Porque también nos confronta con nuestra propia fragilidad y la gran necesidad que tenemos de amar y ser amados. Es que es nuestra sabia, ¿no? Podemos triunfar, podemos hacer mil cosas, pero si esto falla, bueno, pues es realmente muy doloroso, ¿no? Entonces, vamos a ver cuando hay una ocultación de este proceso o atajos, porque la psicología humana se desperta en hacer atajos. Lo que se llama la mentira psicológica, ¿no? Hacer atajos en vez de afrontar las cosas cara a cara, ¿no? Yo os pongo varios, pero podría haber muchos más. Os pongo los más frecuentes. Entonces, uno oculta esta culpa, no la quiere reconocer, no quiere reconocer este daño que ha hecho o que le han hecho. Vamos a ponernos en las dos. Y entonces, fácilmente, aparece, si degradamos el remordimiento, va a aparecer una rabia. Una rabia que cuando te provocan dolor, en primera instancia, es sana. Cuando te hacen daño y te sale una primera rabia, esa primera rabia hasta te defiende, porque te ponen alerta de cuidado, no sigas por ahí, distánciate. Pero puede pasar que con el tiempo, y es lo que llaman, los psicólogos le llaman esta rabia crónica o alimentada, de alguna forma, fácilmente esta rabia, si la vamos alimentando a través de todas estas obsesiones, que nos recreamos, que nos viene la ofensa. Y en vez de decir, bueno, ¿por qué esta persona habrá hecho eso? Yo me imagino, en la situación más dramática, que esta persona entonces se muere, se pone en vergüenza delante de todos, se humilla, nos recreamos un poco, esta rabia fácilmente pasa al odio, ¿vale? A un odio incluso que cada vez nos va arrastrando más, ¿no? Es un odio incluso que proporciona mucho placer cada vez que se expresa la rabia, porque nos hace sentir muy vivos, ¿no? Y aquí vamos a ver todas estas manifestaciones de personas que ya continuamente se relacionan con los demás a través del cinismo, ¿no? Hay una rabia siempre encubierta, todo es motivo de ironía, de reírse del otro, de despreciarlo, hay una actitud cínica tan frecuente hoy en día, hay un cinismo establecido en la sociedad. Se habla de cosas bonitas y parece que siempre, pues sea falso, que no sea real, y nos reímos de estas cosas, hay un cinismo, ¿no? Luego hay otra realidad también de esta ocultación que es el desprecio, ¿no? Que sale en la segunda viñeta, que es a todo lo que no siga o no se haga cómplice de mi sentimiento, que no se haga cómplice de mi rabia, de mi malestar, que no me siga la corriente, lo voy a despreciar, ¿vale? Incluso lo voy a alejar. Esto sería una manifestación, por ejemplo, ¿no? Yo te cuento mis penas y si tú no me las lloras y no te unes a mi desgracia, entendido así, pero no te unes literalmente, o sea, no me digas ni un pero. Tienes que aceptar que mi dolor es legítimo, bueno, vale. Pues, vale, ahora os cuento. Aparece un desprecio, ¿vale? Y le quiero señalar lo último, que es esta exhibición del dolor, que creo que es muy interesante también, ¿no? Que es que hay una tendencia actual a exponer las heridas como quien exhibe con decoraciones, ¿no? Y transitamos por la vida con la categoría de víctimas. Descubrimos cierto placer en llevar la cuenta de achaques y traiciones, y así la mía puede superar la tuya y esto refuerza mi condición. Bueno, podríamos hablar, pero con frecuencia vamos a decir que aprovechamos este dolor y esta herida para instalarnos en él. Preferimos hurgar, comer a diario pan rancio, rancio, en vez de realmente abrazar la belleza de la vida, ¿no? Bueno, y esta es, bueno, vale bien, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? O sea, ¿cómo se supera todo esto, no? Y es el camino de perdón que os han explicado tan bien, sobre todo Carmen ha indagado más en este camino de vuelta al corazón del otro, pero yo simplemente quiero alertar sobre una cosa, ¿no? Y es la siguiente. Indudablemente, y con esto acabo, no tenemos, no tengo libertad, y esto lo sabemos y por eso nos produce tanto, cuando hablan de estas cosas nos remueve por dentro, porque digo, bueno, es que yo no tengo libertad para perdonar, yo quiero perdonar y no puedo, no tengo libertad para parar de odiar, ¿no? Está bien, no tengo libertad para dejar de odiar y perdonar, pero tengo libertad para empezar a dejar de odiar y empezar a perdonar. Y esto, por eso me ha parecido tan oportuno en el Parlamento, es una travesía, una travesía larga y dolorosa. Puedo empezar a decidir perdonar. No es solo una cuestión de voluntad, pero no es sin la voluntad. Que sea don o voluntad no es una cosa excluyente. Puede ser también un don que yo recibo para darme cuenta en un momento dado que tengo que orientar mi corazón de forma distinta. Pero no se puede dar este don si yo no oriento mi corazón a decir, quiero perdonar. Y este ya es el inicio de la travesía, ¿no? Y simplemente contaros unas trampas, algunas trampas de esta travesía y quiero alentar sobre esta, que es la fantasía del perdón. Lo digo porque la veo mucho. Y yo creo que a veces sin querer, incluso cuando tenemos toda una formación cristiana, creemos que al perdón podemos llegar a presionar para perdonar, ¿no? O sea, presionar a alguien para perdonar es tan absurdo como presionar a alguien para enamorarse. ¿Vale? O sea, el perdón está bien, pero hay que hacer una travesía. Y esto pasa en un primer momento porque hay que reconocer y aceptar esta rabia y este odio que tengo o que me han hecho. Y esto provoca mucho dolor. Entonces hay gente que prefiere, muchas situaciones se prefieren coger atajos y pasar por alto esta rabia y hacer como si yo ya por casi un proceso puramente mental he perdonado, pero no quiero mirar cara a cara este dolor que he causado, que me han causado y detrás todo lo que hay. Y no me quiero enfrentar porque duele mucho, ¿no? Entonces llegamos fácilmente a lo que es las fantasías del perdón. Porque cada vez en la vida que yo opto por odiar menos, por defenderme menos, ya estoy iniciando la travesía. Y acabo con Jordi. Por la noche. Vamos a la planta de oncología. Se queda callado. Me hace unas cuantas preguntas. ¿Qué le pasa a estos niños? ¿Qué edad tienen? Como él. Digo, 15, 16. Él tiene 13. Se queda callado. Llega callado 10 minutos en silencio. Llegamos al box. 10 minutos. Está ahí su educadora. En silencio. Pero luego vuelve otra vez a las andadas. Ya lo sé. Pero yo, mira mi vida. Ellos al menos, fíjate, tenían padre, madre y yo no. Otra vez. No sé. Bueno. Empezó otra vez con sus quejas y sus lamentos. ¿Vale? Bueno, yo le puse una condición. Digo, mira, nos vamos a ver dentro de un mes. Sí, le puse una condición. Y se fue del hospital. ¿Vale? Se fue caminando. Pero ¿sabéis qué? Cuando se fue caminando, ya no caminaba como un pavo real. Caminaba normal. Ya no iba con esa actitud de defensa de que me van a hacer daño. Caminaba en el hospital. Yo lo vi a que se iba y digo, se le ha ido el paso de pavo real, ¿no? O sea, no es verdad. Ah, bueno, por un momento que ha tenido una experiencia de que aquí no se le hace daño. Que se puede desprender de esta actitud siempre de ir a la defensiva y que me van a hacer daño. Y quizá esto es iniciar ya una travesía en el perdón, ¿no? Dejar esta actitud de odio y de defensa hacia los demás y mostrarte vulnerable. Y ya está. Con esto acabo. Gracias. 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 Gracias.